Hola, soy Macarena Vial, soy profesora de danza de sevillanas en el Centro Cultural Federico Chueca. Esta es nuestra primera sesión y nuestro horario son los martes de cuatro y media a seis y media. Calentamiento. Costura Zabeka Déjate llevar por esas señores que no ocupen en tu vida malas pasiones. Calentamiento. Esa pregunta que te hace sin responder De tu adentrita la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a escoger Muchas cosas buenas y buenas leyes bien En tu futuro se volvemos a hacer decisiones Y queremos alejar que todas estas canciones Y ahí estás tú 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 Ya estás tú Tú Y que yo canto porque a mí me gusta cantar Dame tu barra porque a ti me gusta bailar Tú Tú Y que yo canto porque a ti me gusta escuchar Aunque ella canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Tú Y a mí me gusta cómo bailar Tú 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 Yo bailando a bailar Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo te mueves Tú 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 кому Tú Tú ¡Va a bailar, va a bailar! Comenzamos con nuestra primera lección de la primera sevillana y en la versión individual. Comenzamos con el pie derecha y salimos con el izquierdo. Comenzamos con el pie derecha y salimos con el pie derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y son 5 paseños. Colpeamos con el pie derecha y vamos a girar hacia el pie derecha. Y salimos con el pie derecha y salimos con el pie derecha y salimos con el pie derecha. Espero que la hayáis disfrutado como yo en nuestra primera clase de biotutorial. En nuestra siguiente sesión tendremos un plano más detallado de los brazos y de los pies. No os la perdáis. Espero que estéis muy bien y recordad, quedaros en casa.